El directo de ayer la verdad que fue un éxito increíble, impresionante, llegué a la cantidad más o menos aproximada de tres suscriptores viendo en vivo, Damián Jara, a quien le dejo un saludo grande, Fernando Montiel, Dark King Gamer, y ahora voy a probar hacer otro directo a ver qué sale de todo esto, descargué una aplicación donde tenemos preguntas y varias respuestas, tenemos que elegir la correcta, de paso voy a probar a ver qué tanto sé en general, creo yo que no sé demasiado, pero bueno, no importa, vamos a intentarlo y ver qué sucede de todo esto, y voy a correr la aplicación, la burbuja de grabación, perdón, ahí está bien, voy a abrir el chat, hola, dice Damián Jara, muy bien, hola, no puede ser, esto es increíble, directamente así se conecta, Dark King Gamer, otra vez, muchas gracias por estar ahí, como dije anteriormente, un saludo grande a todos ellos, y vamos a probar ahora, iba a grabar directamente el de cuatro fotos, una palabra, para continuarlo, pero digo voy a probar otra cosa, a ver qué sale todo esto, y iba a descargar el, ¿cómo era la aplicación esta? Akinator, o algo así, que adivina personajes, no estaba demasiado seguro si grabar eso o no, y encontré esta aplicación para hacer de preguntas y respuestas, vamos a ver qué sale de todo esto, vamos a darle a jugar directamente, lástima que no puedo jugar con ustedes, porque seguramente debe tener un tiempo como para hacer la respuesta, y de acá que lea la respuesta que dejan ustedes, seguramente ya se va a pasar el tiempo, así que no va a ser tanto como ayer, pero bueno, vamos a probar a ver qué sale todo esto, toca aquí para comenzar, perfecto, la primera pregunta, nivel 1, oportunidad doble, usa esta indirecta, bien, toca la tarjeta abierta para contestar a una pregunta, ¿cuál es la capital del Salvador? Ostia, ya me la complicaron, el Salvador, Santana, San Miguel, San Salvador, la verdad que no tengo ni la mínima idea, San Martín, ostia, tendría que conocer un poco más de Latinoamérica, pero bueno, San Salvador, mil disculpas si hay alguien de este país, si le erré, ah, bien, vamos, vamos, fue más que nada suerte, vamos a poner continuar, ahí tenemos una breve descripción, pero no me voy a poner a leer todo esto, Meli Galaxy, hola dice, hola Meli, un saludo grande, a ver, vamos a seguir haciendo clic en estas, en estos íconos, que es la apicultura, cultivo de cereales, crianza de abejas, insectos en general, crianza de aves, de abejas, esta es más sencilla, al menos para mí, bien, bien, parece que has encontrado la salida, y puedes terminar el nivel ahora, si sigues jugando, cada siguiente pregunta te da más puntos, bueno, vamos a seguir jugando, vamos a probar el televisor, a ver, estas indirectas te ayudarán a probar preguntas más difíciles, usa una por gratis, bueno, usa una gratis, puedo cerrar esto, lo vamos a usar en otro, en qué género está calificada la película, el quinto elemento, la vi hace muchísimos años, cuando era niño prácticamente, y debe ser ciencia ficción, calculo, ok, perfecto, a ver, cuál vamos ahora, qué es la belleza de Camberbell, Camberwell, esto sí que no tengo ni la más mínima idea, una mosca, un pájaro, una abeja, una mariposa, esto es de Team Marine de Dopingway, vamos a elegir una mariposa, bien, la suerte me está acompañando, veamos cómo sigue todo esto, uy, publicidad, podemos cerrar, bien, perfecto, a ver, a ver, a ver, voy a abrir el chat nuevamente, una mariposa, muy bien, perfecto, buena elección, vamos a ver, sigamos, ¿Cuál de las siguientes plantas es la comida favorita de los pandas? ¿Eucalipto? No, bambú, el bambú, bien, bien, vamos, vamos que vamos avanzando, continuar, si, esto ya me lo había puesto, ya lo entendí, vamos con esta, ¿Cómo se llama la bebida que se obtiene al agregar frutas frescas a una base de vino tinto? Sangría, Black Velvet, Rossini y Flirtini, nombres raros, eh, sangría, supongo yo, la verdad que no estoy demasiado seguro, no me gusta demasiado el vino, va, no me gusta para nada, así que no sé demasiado de esto, pero creo que sería sangría, vamos todavía, sigo adivinando, vamos con otro más, ¿Qué es el objeto presentado en la imagen? Parece algún instrumento musical, sí, 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 está bien que estamos en el primer nivel, me imagino que después se va a complicar mucho más el asunto, sigamos, a ver esta, ¿A qué importante órgano del cuerpo humano afecta la cirrosis y hepatitis? Eh, el hígado, vamos todavía, a ver, voy a hacer, no sé si me va a dar el tiempo como para dejarlos contestar a ustedes, pero bueno, voy a tratar, vamos a ver la siguiente pregunta, ¿Qué parte del cuerpo se ve afectado por el sarro? Bueno, esto es fácil, a ver, a ver, ¿Quién lo dice? ¿Quién lo escribe más rápido? Vamos, que no se pase el tiempo, que no se pase el tiempo, rápido, 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 ¿Quién es el primero? ¿Nadie? Está bien que puede demorar, hay un poco de delay siempre, se me pasa el tiempo, se me pasa, se me pasa, se me pasa, bueno, vamos a poner dientes, vamos a ver si llegaba el mensaje de alguien, no lo sé, ok, no importa, Damián, no te hagas problema, vamos a continuar, este del medio, no sé qué nos dará, bueno, vamos a tocar otra vez, ¿A qué parte del cuerpo afecta la miopía? Ojos, otra publicidad, vamos a cerrar, después posiblemente abra el de, cuatro fotos, una palabra, y lo continuemos un poco, así puedo interactuar, algo más con ustedes, a ver, vamos a intentar otra, a ver quién puede contestar lo más rápido posible, ¿Qué es el azúcar glas? Azúcar en polvo, azúcar moreno, jarabe de arce, sal, bueno, si es azúcar glas, sal, yo lo estaría descartando, no sé, ustedes, pero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, alguien que esté atento, ¿me pueden decir cuántos suscriptores o cuántos hay en el chat? Porque yo no tengo manera de verlo, azúcar en polvo, con lo justo llegué, ¿eh? Bien, vamos a ver, aquí tenemos algo más, esta pregunta contiene un bonus, contesta correctamente para conseguirlo, bien, a ver, ¿Quién bautizó a Jesús? Juan, Elías, Josué, Samuel, yo diría que fue Mirta Legrán, pero no aparecen las opciones, así que se ve que en ese momento estaba haciendo otra cosa, estaba realizando las compras, y no pudo ir a bautizarlo, entonces, a ver, a ver, a ver, ¿quién puede llegar a ser? ¿Juan? ¿Juan? Bueno, me tiro por Juan, no sé, la verdad que no tengo ni idea, pero, bien, le acerté, perfecto, ganaste un bonus nuevo, indirecta, saltar la pregunta, bien, veamos, si toco en el medio, paso el nivel, el nivel no está totalmente completo, siga jugando para conseguir el resultado adicional, ¿seguir jugando? Sí, bueno, vamos a seguir jugando, tenemos este otro, pregunta doble, contesta correctamente en las dos, y consigue el bonus, a ver, ¿dónde está ubicado el muro de los lamentos? Jerusalén, ¿continuamos? ¿Qué cantante hizo famoso el baile Moonwalk? Bueno, esto también es bastante sencillo, obviamente, fue, ustedes ya lo saben, no es necesario que lo diga yo, Elvis Presley, muy bien por Elvis, no, mentira, me ha ido a Jackson, ganaste un bonus nuevo, indirecta, abrir la tarjeta, bien, nuevo rango, vamos subiendo de nivel, ¿qué es el Sudoku? Un juego japonés, sí, es un juego japonés, ahora no caigo bien en cuál sería, es más, me parece que no he jugado en algún momento, ¿llegamos a pasar el nivel? Escoja un cofre, vamos a elegir este, increíble, ganaste un bonus nuevo, monedas de bonus, por 15, muy bien, perfecto, ahora somos dos, dice, se fue, tres somos, ok, ¿quién se fue? La que había saludado, que era, Meli Galaxy, ok, no hay problemas, vamos a ver si podemos romper el récord de ayer de tres suscriptores, ya con que lleguemos a cuatro o cinco, sería algo fantástico, me parece, bien, veamos, vamos a continuar, esto, tengo que tocarlo para continuar, escoja una tarjeta, ¿cuál? ¿cuál elijo? a ver, vamos a probar con esta, increíble, ganaste un bonus nuevo, indirecta, doble oportunidad, bien, a ver, a ver, a ver, a ver, ya estamos listos, está completo el nivel, aparentemente, pregunta del bonus, no te preocupes, no perderás ninguna vida respondiendo incorrecto, ¿cuál o cuáles de los siguientes minerales, con nombres dedicados a famosos, existen de verdad? Todos existen, Livingstonita, Goetita, Goetita, Roseveltita, qué nombre más extraños, la verdad, puede ser una pregunta con trampa, puede ser que todos existan, bueno, me voy a arriesgar, voy a poner que todos existen, la verdad que no conozco ni uno solo, pero bueno, bien, era una pregunta con trampa, perfecto, y ahora, a ver qué sucede, nivel completo, bien, ganaste un bonus nuevo, monedas de bonus, publicidad, que no puedo sacar, no puedo sacar, me parece que no, hola, dice, secondcleric618, hola, bienvenido, a esta transmisión espectacular, estoy respondiendo, unas preguntas, de momento, bastante sencillas, vamos a ver, si puedo seguir, acertando, o no, vamos a tocar ahí la burbuja, y ahora, hostiar, vamos a cerrar esto, ¿dónde está para cerrar? me aparece el lib, justo ahí, y no me deja marcar, ah, sí, perfecto, lo pude marcar, ¿y ahora qué pasó? ¿y ahora qué pasó? serán muchos niveles, de este juego, de esta aplicación, veamos, vamos a mirar un poco, tenemos mucho, por avanzar, lástima, que no se puede poner, una pausa, esto, como para ir cambiando, de juego, no quise grabar, los juegos, de playstation 1, iba a probar, algo de eso, o descargar, algún juego, un poco más interesante, pero, se graba, con baja calidad, seguramente, por culpa, de mi celular, que no es demasiado moderno, es un Nokia 1100, por las dudas, por si se preguntan cuál es, no, mentira, también, tampoco es tan viejo, entonces, tuve que descargar algún juego, de estos, de trivia, veamos, nivel 2, cargando, igual voy a hacer algunos más, y me parece que voy a pasar, voy a cortar la grabación, y pasaré al otro juego, así puedo interactuar más con ustedes, y me ayudan, el de 4 fotos, una palabra, y de paso, vemos hasta dónde podemos llegar, no sé, la cantidad de niveles que serán en ese, en este nivel, hay un minijuego, para entrenar la memoria, y se puede ganar más puntos, perfecto, a ver, a ver, qué preguntas son ahora, a qué parte del cuerpo, afecta la osteoartritis, las articulaciones, bien, perfecto, vamos, otra pregunta, de qué se alimentan los koalas, cualquier cosa, cualquier planta, hojas de eucalipto, es casi toda su dieta, carne, calculo que debe ser hojas de eucalipto, bien, vamos con otra más, en qué santo de la iglesia católica, se basa el personaje de Santa Claus, o Papá Noel, así se conoce en este país, San Benedicto, San Pedro, San Nicolás, o Santa María, ahí abajo, como dije anteriormente, tenemos una breve descripción, pero no me voy a poner a leerlo, la complicación de las preguntas, ¿se puede cambiar en los ajustes, hacerlo ahora mismo? ¿seguimos así o probamos ponerlo más difícil? A ver, desafiante, vamos a ponerlo más difícil, a ver qué sucede, el cambio de la complicación entrará en vigor desde el nivel siguiente, ok, tenemos que completar este nivel, entonces, ¿quién escribió la canción Manuelita la Tortuga? María Elena Walsh, ganaste un bonus nuevo, indirecta, ver mapa, veamos, ¿qué país tiene el código internacional de matriculación de vehículos MEX? me imagino que debe ser México, sería lógico o no, que empiecen así, no lo sabía, pero bueno, siempre se aprende algo nuevo, a ver, a ver, a ver, vamos a elegir, afilar la hoja de una herramienta, se conoce como, afilado, pulido, chapoteo, mojadura, bueno, esto es una pregunta media, ya pasaría, rozaría lo estúpido, pero bueno, no importa, vamos a continuar, ¿qué pimienta tiene el mismo nombre que la capital de la Guayana francesa? Esto está complicadísimo, la verdad que no tengo ni la más mínima idea, voy a tener que arriesgar, me parece, ¿ustedes qué dicen? díganme en una, a ver si puedo llegar a arriesgar, si me lo dicen a tiempo, vamos, rápido, 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 ¿alguien? 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 Esto, se acabó el tiempo, bueno, no importa, no importa, a ver, vamos a revisar el chat, articulaciones, oye, ¿cuándo podrías traer a Kineitor? creo que se dice así, no sé si se pronuncia de esa manera, a ver, vamos a intentar leer un poco esto, lo iba a grabar ahora mismo, pero la verdad que no sabía cómo estaba, y digo, puede ser que sea más aburrido, que hacer esto de preguntas y respuestas, y se me está terminando el tiempo, me parece, no importa, no importa, a ver, me gustó mucho tu serie de Resident Evil 1, muchísimas gracias, ya he completado el 2, lamentablemente no lo pude subir, de momento, en cualquier momento, subo los otros dos gameplays, ya lo tengo terminado, y tengo que descargar el CD 2, o el 1, sería en este caso de Leon, para hacer el lado B del juego, que es un poco más complicado, donde aparece Mr. X, tiene otras luchas, otros, vamos por otros sectores, eso está muy bueno, a ver, si hay algo más, estoy yo solo, oye, ¿cuándo podrás traer a Kinnator? Bueno, puedo probar traer ese ahora mismo, me parece, es muy rápido, nosotros tengo este estamos, pero solo, que ahí sale, salte muy tarde, hola Guillerdán, se unió otro, muchísimas gracias, a todos los que están presentes, bueno, voy a cortar esta grabación, y voy a poner, nuevo sub, muchísimas gracias, bienvenido al canal, y voy a poner, el Kinnator, lo voy a tener que descargar, pero creo que no era, muy pesado, vamos a probar, supuestamente, con esa aplicación, adivina, cualquier personaje, o cualquier persona, actor, músico, vamos a ver si es verdad, voy a cortar, este directo, pero enseguida vuelvo, voy a descargar ese juego, y lo, lo voy a estar, jugando en vivo, y de paso, piensen, qué personaje, o, qué actor, músico, podría preguntar, a ver si lo adivina, que me adivina a mí, Guillerdán dice, no sé si, si se puede eso, estaría para probar, a ver si me adivina a mí, pero, no creo, esperen un segundo, que ahora vuelvo,